El arreglo de mi cabello como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage que informa a clientes y amigos que la atención todos los días arranca a las 10 y media y culmina a las 21 horas. Al pie de la pantalla figura la dirección del salón de belleza. Muchísimas gracias Claudia. Nos vestimos de fiesta para la siguiente presentación. Para ese acontecimiento tan especial ya seas la protagonista de la fiesta o integres la lista de invitadas la consigna es estar elegante siempre y si de glamour se trata esa es la especialidad de sol y luna. Enmarcado en un estilo casual muy distinguido vemos a Verónica Breguens luciendo un mono de seda fría en una linda composición de rayas de tonalidades fucsia blanco y negro. El diseño strapless permite lucir la gargantilla de eco cuero de varias vueltas. Los accesorios se completan con brazalete de cristal de roca y cartera de cuero charol de gradé. En los pies sandalias negras altas de tiras. Si hay un color que marca elegancia y presencia es el azul noche y las imágenes aseveran lo dicho. Diseño señorial, exclusivo, único, totalmente recamado en payettes con escote en la espalda atrevidamente pronunciado. Se eligieron como accesorios de moda delicados aros de strass y reloj pulsera de estilo vintage. Se lucen en los pies estiletos de glitter plateados. ¿Qué le parece este diseño de seda sublimada? En una paleta de colores en la que confluyen tonalidades rosas, fucsias y violetas, celestes y turquesas, blancos y negros en un estampado soñado. Los bordados de piedras aurora boreal definen el talle princesa y los breteles y le otorgan un brillo inusitado y especial. Aros en composé y sandalias de doble plataforma completan la pasada. Cerrando el mini desfile, nuestra modelo peinada y maquillada a la perfección por el staff del Centro Integral de Belleza María Ide, luce un diseño salido de un cuento de hadas en tonalidad rosa pastel. Gaza plisada para el bustier de un solo hombro, artísticamente bordado en piedras aurora boreal. Encaje guipiur para la falda corta y gasa cristal al tono para la sobrefalda de excelente amplitud. Textura de strass para los accesorios de moda y en los pies estiletos de doble plataforma. Detrás de cámara, Daisy lleva luna bajo la supervisión de Estela Maidana y Lourdes Norona. Hasta la próxima fiesta.